Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Gerard desde la ciudad metropolitana, la capital de los Estados Unidos y les presento hoy a ustedes un nuevo artista musical que se llama Young Molly, así que ustedes pueden comentar el video de él. Bueno, Young Molly se escribe Y-U-N-G espacio M-A-L-Y. Bueno, este artista, como digo, es súper bueno, es muy bueno, re bueno. La música de él es de caché, bueno, para la discoteca, para, como digo, sus amigos, una fiesta, lo que sea. Pero yo recomiendo muchísimo esta música. Entonces, más tarde yo les presento a otros artistas, como digo, aquí en los Estados Unidos, que les van a gustar para que sepan en América Latina también. Chao, un beso grande, que Dios les bendiga. Chao.